Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo la actualización de cómo me ha ido con mi Kenzie. Para las que no han visto el video número uno o la primera parte, se los dejaré en la descripción para que pasen y lo vean. Más o menos para que vean dónde comencé y todo. Ya estoy en mi octava, novena sesión más o menos. Tengo algunas áreas de mi cuerpo con más sesiones que otras, como los brazos, voy más arriba, más adelante que lo que son las piernas o las axilas. Entonces tengo muchas cosas que actualizarles, así que vamos a comenzar. Bueno, para las personitas que no saben, la Kenzie es una maquinita que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Yo la he estado usando ya, les digo, alrededor de unas ocho o nueve semanas más o menos. Ya tengo rato usándola y totalmente se las quiero recomendar. Más o menos les voy a explicar un poco sobre qué es la Kenzie. Si tú, al igual que yo y muchas otras mujeres, sufren de... ¿sufren? Sufrimos bastante, no. Tienes muchos vellitos, mucho el pelito de los brazos gruesos, las piernas, las axilas, el área del bikini, el bigote, por ejemplo, también. La Kenzie nos puede ayudar a eliminar esos vellitos indeseados, como ven aquí la tengo. Lo que más me gusta es de que lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. La Kenzie como trabaja es una serie de pulsaciones de luz que es IPL. Es como lo más moderno y lo puedes hacer, les digo, desde la comodidad de tu casa. No es como el láser, es algo menos doloroso y más económico que el láser. El láser te saldría muchísimo más caro que la Kenzie. La Kenzie te sale a un súper precio, aparte que lo puedes usar tú, lo puede usar tu hermana. Y aparte, si utilizas el código de descuento, que te lo voy a dejar aquí, te va a servir. Obviamente te va a salir más económico. Te puedo asegurar que la Kenzie es la preferida por la mayoría de las personas para utilizarlo desde la casa. Tiene tecnología como objetivo eliminar el vello no deseado. Un dato curioso es de que retarda el proceso de envejecimiento al reducir las arrugas. Perfecciona el tono de la piel también, así como también aumenta la producción de colágeno. Ya sé, lo escuchaste. Ayuda a la producción de colágeno. Dejando una piel más radiante y suave conforme lo vas pasando, así de fácil. Es más, desde la primera vez que la utilicé, sentí resultados como ya no me salían los vellitos tan rápido. Me depilo los brazos o las piernas normalmente un día sí, un día no. Y desde la primera vez que la utilicé, ya no tuve que depilarme. Pero todo eso lo pueden ver en la primera parte. Más o menos hay un promedio que de tres a cuatro semanas comienzas a ver resultados en ti misma. A lo mejor les digo más pronto. Depende el cuerpo de cada persona. Lo que me gusta es de que no es nada dolorosa. Les digo, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa a la hora que tú quieras. Mi hermana y yo la compartimos algún tiempo. Ella ya no la está usando porque notó resultados rapidísimos. De hecho ya ni le salen los vellitos en las piernas. Creo que como a las cinco veces que la utilizó, seis veces. Quedó conforme con el resultado. Ya es muy raro el vellito que le sale o le sale muy finito. Entonces ella está conforme con su resultado. Otra cosa es de que miren, la puedes usar fácilmente con una mano y el cable pues está bastante amplio. Eso también se los mencionaba en el primer video. Que eso me encanta porque lo puedo usar cómodamente. Miren, ya lo conecté y es muy fácil de encenderse. Lo dejas presionado. Tiene el botón de encendido en la parte de atrás y te va a anunciar una vez que esté listo para utilizarlo con una luz rosita aquí a un lado. Ya prendió ahí y ya está listo para usarse. Necesita estar tocando... ¿Vieron? Tiene que estar tocando la piel para que funcione, se puede decir. Te vas acostumbrando y aparte tiene cinco settings diferentes. Tres, cuatro, cinco. Y ahí es el más intenso y vuelves para atrás. O sea, si quieres comenzar las primeras sesiones en el uno y así ir subiendo dos, tres, cuatro. Mi código de descuento es LOOP50 y este les va a descontar 50 dólares en la compra de su Kenzie. Te saldría más o menos únicamente 179 dólares. Esto está regalado para lo que de verdad sirve. Les digo, lo puedes usar toda la pierna, todos los brazos, el área del bikini, el bigote, la espalda, la pancita. Yo tengo pelitos como en el ombligo, en la espalda y yo lo he estado utilizando en todas esas áreas. Súper, súper práctico la verdad. Ahora vamos a pasar a lo que yo he estado haciendo. Ok, después de las seis, siete semanas lo que noté fue de que desde el principio ya no me salían pelitos en algunos lugares. Me salían como parchecitos, pero eran pequeños, parches pequeños. Y conforme fueron pasando las semanas comencé a ver que ya me estaban saliendo como parches, como espacios más grandes donde no me salían los pelitos tan rápido. Y me dejé crecer los pelitos porque yo siempre me los rasuro. Me los dejé crecer por alguna semana, dos. Y voilà, les voy a dejar aquí arriba un video para que vean cómo se miran mis brazos ya utilizando esto. Lo tengo que hacer cada semana, pero me puse mis lentes para ver bien mis pelos. A ver, no sé si se alcanza a ver aquí, pero... No sé si ven, me he estado dejando crecer los pelitos. Si ven que tengo parches, como en lugares me salen y en lugares ya no. Ok, pues de eso se trata. Como ya está haciendo efecto, pero me falta como darle bien a esos lugares. Entonces, las piernas las tengo igual, literalmente unos parches, así. Y yo siempre me los rasuraba. Y como este pedazo, todo el brazo, o sea, soy bien peludilla. Y ya ahorita ya no se ven. El otro brazo está igual. Miren. ¿Sí ven que tengo como parches como... Como los muchachos cuando les está saliendo el migote, así? Los pies igual muchachos, nada más que traigo moretes y piquetes de zancudo. O sea, todavía me faltan alrededor de 3 a 4 sesiones. Es una sesión por semana. Y alrededor de 12 sesiones tienes que hacer para terminar tu tratamiento. Y después de esas 12 sesiones, si quieres utilizarlo una, dos o tres meses más, una vez al mes, está completamente bien. Dependiendo de los resultados que quieras obtener. Si te sientes cómoda a las 10 semanas, puedes parar ahí. O si quieres continuar, puedes hacerlo. Ahora, otra cosa que quería mencionar es de que no es recomendado pasarlo más de 3 veces por la misma área. Ya que yo siento que reseca un poco la piel, así que una vez, dos veces, si quieres pasarlo por la misma área, está completamente bien. Yo, para tratarlo por ustedes, lo hice más de 3 veces. Y lo que me pasó fue de que únicamente se me secó la piel. Sentía como si había estado mucho rato en el sol. Que no me incomodó en lo absoluto. Simplemente necesitas hidratar bien tu piel cada vez que la utilizas. Eso es muy recomendable. Yo cada que la utilizo, me lleno bien de cremita. Y como si nada, no duele. Ahora, regresando a mis pelitos. Les digo que ya tengo pedazos grandes donde no me salen. Y otros donde me salen, pero son más pequeños. Ahora, en el último video tenían muchas preguntas sobre si necesitas resurarte o depilarte o qué onda con eso. Lo recomendable es no sacar el pelito con la cera o con hilo o con nada. Simplemente si quieres depilarlo, el rastrillo, cremas depiladoras. Pero quieres que el folículo se encuentre dentro aún. Quieres que el folículo esté ahí porque la luz y PL es lo que actúa y es lo que trabaja. Busca la melanina y de esa forma va como atacando al pelito. Así que de esa forma ya no nos salen más pelitos. Entonces, quieres asegurarte de no estar depilada con cera. Simplemente con, les digo, cremas depiladoras, algún rastrillo para que funcione la maquinita. Otra cosa es de que si funciona para todo tipo de piel. Y sí, únicamente las pieles más morenas no es recomendado ya que no tendrá los mismos efectos. O sea, estamos hablando de pieles morenas. Y si te consideras morena tienes que ser como más o menos de este tono, no. Todos estos sí. O sea, como ven aquí este está bastante oscurito aún. Y de todos modos funcionaría en este tono. No es recomendado pasarlo ni hace daño, pero igual no pasarlo por lo que son lunares. ¿Quieres evitar esa área tal vez? Puedes utilizarlo una vez a la semana, pero únicamente dos a tres pasadas por área. Alguien preguntaba la última vez qué pasaba si tenías el implante. Yo contacté con la marca y les hice la pregunta por ustedes y me contestaron que no pasaba nada. Puedes utilizarlo simplemente evitar esa área. O sea, puedes darle la vuelta por acá, por acá, pero no arriba del área en específico. ¿Me explico? O sea, puedes usarlo sin problema, simplemente no arriba del implante. Nuevamente se recomiendan de 12 sesiones en adelante para terminar completamente el tratamiento. Pero desde las tres a cuatro sesiones puedes notar resultados. Les digo, yo lo sentí, mi hermana también. Y aún me faltan tres, cuatro sesiones más. Depende. Yo sé que a lo mejor hay algunos espacios del cuerpo que no los pasas cada vez. Entonces se te pasa de repente. Y por eso es la razón de que, por ejemplo, yo tengo un mechoncito aquí de pelos aún. Es porque necesito regresar y tal vez eso me tome 13 semanas. O sea, depende. Pero en cambio acá ya no tengo, simplemente aquí. ¿Me explico? Técnicamente esto es lo más económico, lo mejor en mi opinión. Porque es cómodo usarlo, usarlo tú sola. Si quieres usarlo en el área del bikini puedes hacerlo completamente. No hay problema. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa sin que nadie te esté viendo. ¿Me explico? Es una maravilla. En el área de las axilas también yo lo he estado utilizando ahí y sí siento que no me sale tan rápido. O sea, ya me está tardando como hasta cinco días en salirme. Ya sé, cuando me salía al día siguiente. Lo puedes usar en esta área, en el bigote. Lo único es de que no lo apliques muy cerca de los ojos. No lo utilices muy cerca de los ojos. No necesitas lentes, pero si quieres usarlos es gusto personal. Ahora, les mencionaba anteriormente que es recomendable no utilizar la maquinita sobre los lunares. O tal vez como verrugas y tampoco tatuajes. O sea, si tienes todo esto, no quiere decir que no la puedes utilizar. La puedes utilizar simplemente darle la vuelta. Más o menos si se preguntan cómo se siente, es técnicamente como algo calientito. Simplemente como que te toca así algo, una liga. Algo muy pequeñito pero calientito lo puedes sentir. No es doloroso, no huele mal. Si tienes los pelitos largos y pasas la máquina, sí va a oler porque se siente como que se queman. Por eso quieres depilarte antes y luego pasar la máquina. Porque huele, huele a pelos quemados. Lo que quieres hacer después de utilizarla es hidratar muy bien tu piel. Eso te va a ayudar a sentirte más cómoda. Les digo, si no utilizas o no hidratas tanto tu piel. Vas a sentir como un poco seca la piel, pero es todo. De verdad, yo no creí que esta terapia de luz me fuera a servir bastante. Estoy obsesionada con ella y de verdad se las recomiendo. Si la quieren utilizar, estoy segura que les va a encantar. Siento que es una ofertaza. Igual lo puedes usar tú, tu mamá, tu prima, tu cuñada, cooperarse entre todas y comprarlo. Yo es lo que yo haría. Si estuviera viendo este video, yo es lo que haría. Me aliar a lo mejor con mi hermano o con alguien para comprarla y entre las dos usarla. No se te va a acabar. Simplemente lo limpias aquí en esta área. Dejas que seque y lo puedes usar otra vez. Las veces que tú quieras. También, hombres, lo pueden utilizar en el pecho, tal vez. No sé, muchachas, infinidad. Yo hasta lo he usado en estos pelitos de aquí y en los pies. Que tiene uno como unos pelitos aquí muy finitos. Y sí, ya siento que ya no me salen tanto. Me están saliendo como bien delgaditos ya. O sea, flaquito simplemente. Pero sí, o sea, yo he notado un gran resultado. Y no sé qué decirles, muchachas. A mí me gusta bastante y se los recomiendo. Y yo no les estaría recomendando nada si no me gustara, ¿ok? Bueno, si tienen más preguntas, déjenmela en los comentarios. Y con gusto trataré de pasar a contestar algunas. Y no sé, igual trataré de contactar la marca y que me ayude a contestarles. Creo que fueron casi todas las preguntas que tenía. Si eres de las que usan el rastrillo como yo. Es súper incómodo y así. O luego me estaba rasurando las piernas. Me corto, muchachas. Yo soy bien desesperada para rasurarme. Tantas veces que me he arrancado mis pedazos de pellejo en mis piernas. Así que, gracias a Dios, ya no tengo que estarme depilando, rasurando todos los días. Ya las piernas me las dejé también como dos, tres semanas y se miraban bien feas. Igual que mis brazos. Pero yo quería ver con mis propios ojos y notar los resultados. ¿Me explico? Igual que mis brazos, así tenía mis piernas. Y pues nada, muchachas. Ojalá les sirva este video. Y si están interesadas, yo se las recomendaría totalmente. En la descripción les dejaré el enlace, el descuento para que lo utilicen. Así como también, si tienen preguntas, déjenmelo en los comentarios. No se preocupen porque voy a estar regresando y voy a estarles actualizando cómo me fue. Y pues nada, muchachas. Ojalá les haya gustado mucho, mucho este video. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. No olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!